Mira, este camionete suele desarme y apenas se abría un poquito aquí, apenas se abría un poquito aquí, pero yo aconsejo cuando una vez colocamos la lámina, colocamos la lámina, bajamos el vidrio para que nos permita poner por fuera. Ya, que como la chapa está del lado de adentro, es mejor y más favorable colocarlo en diagonal, entonces abrimos un poquito, fijamos y analizamos bien donde va acá arriba, ahí va la guía, ahí va la guía. Ya está, esa es la clave y de la misma forma se saca, se saca y se coloca de la misma forma, lo mismo pasa en el Vento, algunos Fiat y bueno, esta camioneta que es una Jeep.